tú puedes hacer la diferencia y con tus buenos hábitos generar bienestar para el planeta para tu vida y ser exitoso y feliz hoy te saludo con los mejores deseos que dios te colme de bendiciones amor paz salud prosperidad abundancia sabiduría fe y mucho éxito en todo lo que haces bienvenidos el vídeo de hoy el amor te hace exitoso siempre se ha dicho que el amor es la fuerza que mueve al mundo y realmente es así el amor es un sentimiento bastante difícil de explicar o definir debido a que es un fenómeno complejo que se experimenta en diferentes relaciones como por ejemplo amor de pareja amor de padres a hijos amor de novios amor por la vida amor por lo que hacemos en fin infinidad de puntos de vista para expresar amor en este vídeo me ocuparé de hablarte del amor por lo que hacemos sentir amor es lo más importante que debemos tener en cuenta cuando decidamos a qué dedicarnos en la vida para lograr resultados positivos y ser exitosos en lo que hacemos porque si dedicamos la vida a hacer lo que nos gusta lo que amamos pues siempre estaremos a gusto realizando dicha labor trabajo misión o actividad cuando vamos lo que hacemos no nos importará el tiempo que debamos dedicarle por los sacrificios que tengamos que hacer porque siempre estaremos dichosos a gusto pues esa es nuestra pasión porque eso es el amor apasionarnos por lo que hacemos esto nos motiva nos estimula nos hace sentir realizados y felices con cada pequeño o gran logro obtenido aunque es un sentimiento diferente el amor por lo que hacemos lo podemos comparar con el amor de pareja porque cuando amamos a alguien siempre nos preocupamos por dar nuestra mejor imagen por dedicar tiempo a esa persona que nos gusta buscar oportunidades para demostrar ese gran amor en fin igual pasa con el amor por lo que hacemos como te digo si amamos lo que hacemos nos será fácil dedicar nuestro mejor esfuerzo para lograr los mejores resultados sin importar sacrificios o dificultades afrontadas siempre buscaremos una solución pues esto nos apasiona y nuestro objetivo siempre será buscar el mejor desempeño para lograr un gran resultado esta es la clave del éxito sentirnos a gusto en lo que hacemos hacer lo que nos gusta amar nuestra profesión oficio nos hace exitosos y felices steve jobs uno de los fundadores de apple y accionista de grandes empresas del entretenimiento estadounidense es un ejemplo de personas que dedicándose a hacer lo que le gustaba lo que amaba logró ser exitoso feliz y multimillonario en todas las conferencias o charlas en las que participaba siempre lo decía que el amor por lo que hacía era la clave de su éxito y que es lo más importante que todos debemos buscar sin importar las dificultades o tropiezos que vamos a afrontar amar lo que hacemos nos llevará a lograr lo que queremos pero si por cosas de la vida estás en un empleo o actividad que no te apasiona o que sientes que no amas y que sólo estás ahí por necesidad o porque es lo único que se presentó en el camino pues aprende a amarlo analiza los pro y los contra de eso que haces mira el lado positivo y piensa que si le pones amor y buena actitud a esto que te tocó hacer seguro te conducirá a lograr grandes y positivos resultados en tu vida y fácilmente encontrarás el camino para dedicarte a hacer lo que amas recuerda cuando amamos lo que hacemos no nos importará el tiempo dedicado ni el esfuerzo o sacrificios realizados lo único que importará es dar el mejor esfuerzo en pro de lograr los más grandes y mejores resultados y generar respeto y admiración por nuestra profesión deja que tu mundo tu profesión tu accionar sean movidos por el amor y seguro vivirás feliz y exitoso para ser exitoso debes hacer lo que te gusta o amar lo que haces si te gustó el tema del vídeo espero tus comentarios y me gusta y si quieres compartirlo en tus diferentes redes sociales te lo agradezco esto es de gran ayuda para mí y es muy importante y te invito a que me sigas y te suscribas en mi canal ayúdame a crecer en youtube gracias y bendiciones